Muy buenas noches amigos y amigas les damos la más cordial bienvenida a este espacio de información binacional que se genera gracias a la alianza de canal Norvisión de Ecuador y CNC de Colombia. Iniciamos contándoles que en la ciudad de Tulcán el personal de la policía nacional detuvo a un hombre de nacionalidad venezolana que asaltaba a las personas que transitaban principalmente al sur de la ciudad. Este sujeto apuñaló a dos de sus víctimas. Este ciudadano de nacionalidad venezolana fue detenido por la policía nacional en el redondel de El Ocho ubicado al sur de la ciudad de Tulcán. El antisocial amenazó al ayudante de un bus de transporte interprovincial que permanecía en ese sitio embarcando pasajeros. Le sustrajo su teléfono celular no sin antes herirlo con un arma blanca que tenía en su poder para amedrentar a todas sus víctimas. El afectado tiene una herida en su pecho y en su afán de defenderse tomó el cuchillo con su mano por lo que presenta también un corte profundo. El día de hoy aproximadamente a la una de la mañana fuimos alertados por un morador del sector del terminal terrestre que un ciudadano de nacionalidad extranjera estaba cometiendo actos ilícitos en este sector a lo que inmediatamente nos tratamos hasta el redondel del redondel cívico. Ante estos hechos la ciudadanía que permanecía en el sitio quiso hacer justicia por mano propia. Retuvieron al antisocial y lo agredieron. En ese momento llegó la policía y tomó procedimiento. Pudimos percatarnos que varios ciudadanos ya le estaban agrediendo así como el conductor y el señor ayudante de uno de los transportes terrestres de aquí de la ciudad en vista que este ciudadano había asaltado con un arma blanca y le había arrancado su teléfono celular al ayudante. Motivo por el cual nosotros inmediatamente actuamos, se le puso a buen recaudo. De igual manera este momento se está verificando con la policía internacional verificando los antecedentes penales y ver si es que no estaba pedido por otro país. Al llegar al hospital a la valoración médica de el detenido para ser puesto a órdenes de las autoridades competentes, otra de las víctimas de este sujeto lo identificó y reconoció. Aquí explicó a los agentes que una hora antes también habría sido agredido con un arma blanca en su espalda, por lo que fue necesario acudir hasta el hospital Luis Gabriel Dávila para su valoración. El momento que nos trasladamos hacia el hospital, una víctima le pudo reconocer plenamente que había sido víctima de un asalto por este mismo persona. Aproximadamente una hora antes del segundo hecho delictivo, motivo por el cual ahorita ya está siendo ya puesto a órdenes de la autoridad competente para su proceso judicial. Hay que tomar en cuenta que ya las víctimas ya se encuentran estables, fueron atendidas inmediatamente por el Ministerio de Salud Pública, ya están completamente estables, están ahorita presentando su denuncia ante fiscalía y como indicios tenemos el arma blanca, un tipo, un cuchillo y el teléfono celular, el cual fue robado. El capitán Iván Cañadas, agente de la Policía Nacional en Carchi, hace un llamado a la ciudadanía. Si reconoce a este hombre, en caso de haber sido víctima, acudir de manera inmediata a la fiscalía a colocar la denuncia correspondiente. En caso de que lo reconozcan, manifiesta este ciudadano que ha llegado aproximadamente hace unos cinco días al país y durante estos días que ha estado permaneciendo en el país, si es que alguien ha sido víctima de un delito cometido por este ciudadano para que presenten sus denuncias ante fiscalía y poder judicializarlo. Propietarios de vehículos retenidos en el vecino país colombiano realizaron un plantón en los exteriores de la UPEG, sitio donde se desarrollaba una reunión con la presencia de la directora nacional de SENAE. La ciudadanía pedía ser atendida por la funcionaria para canalizar acciones que permitan la devolución de los automotores. Ante ello, el gobernador del Carchi, Yaco Martínez, señaló que buscan se firme un convenio con el vecino país de Colombia que permita que las dos naciones entreguen vehículos que al momento están en manos de las autoridades. Bueno, el día de ayer nosotros con el señor embajador de Colombia en Ecuador mantuvimos una reunión, hemos establecido que vamos a firmar un nuevo convenio porque el que caducó en el 2019, lamentablemente no tiene la garantía para poder hacer la devolución de vehículos de los dos lados. La idea es presentar a la Cancillería ecuatoriana desde el gobierno colombiano una nueva propuesta para la situación de una firma de un nuevo convenio donde se hable claramente que Colombia devolverá los vehículos de carga que están retenidos al otro lado y Ecuador devuelva los vehículos de turismo que están retenidos acá. Por su parte, Ramiro Narváez, asambleísta por Carchi, señala que están pendientes del trámite que sin duda es un proceso largo que requiere de voluntad política de los dos países. No podemos vivir de los anuncios y de los discursos. Les doy un ejemplo, el tema de los vehículos ya por parte del representante del gobierno anunció hace varios meses que ya iban a ser devueltos y no han sido devueltos. Hoy volvió a ser un anuncio y de lo que nosotros tenemos información, difícilmente el gobernador podrá cumplir con su palabra a los habitantes o a las personas que son propietarias de estos vehículos porque estamos en contacto con la Cancillería y todavía hay un largo camino por recorrer. Pero aquí la idea es trabajar en conjunto. No puede ser posible que el gobierno busque actuar por su lado y no busque esta forma de generar estas mesas de trabajo y que trabajemos en conjunto. Según información proporcionada, 126 vehículos de placas colombianas permanecen retenidos en Ecuador. De esos, 18 estaban en Carchi, de los cuales 13 ya han sido devueltos, mientras que en Colombia estarían retenidos más de 30 automotores de placas ecuatorianas. Bueno, los datos no podemos asegurarlos, pero según las personas perjudicadas son 39, pero un dato oficial desde el gobierno colombiano, desde la DIANO, el estamento responsable de esto, no lo tenemos. El representante del colectivo reactivación 04 señaló que desde hace varias semanas solicitaron a SENAE una ventanilla única donde se permita legalizar la documentación de mercancía que requiere ser ingresada al país. Sin embargo, no tuvieron respuesta. Una simplificación para los trámites aduaneros, así como también el aumento para estos trámites simplificados, que actualmente son de 2.000 dólares. Nosotros pretendemos que esto se suba hasta 5.000 dólares. Asimismo, nosotros también estamos sugiriendo que hay una seguridad política en cuanto a las mercaderías que son transportadas y controladas por las diferentes autoridades de control. Juan Carlos Ceballos, especialista en temas aduaneros y quien estuvo en representación del Comité Cívico del Carchi y reactivación 04, explica que en la reunión también hubo la exposición en la que se debatió sobre el decomiso de mercancía que estaría incluida en la canasta transfronteriza. Además, pequeñas cantidades de productos, varios decomisados en zona de frontera. La posición de varios sectores, entre estos el tema del comercio informal, el comercio de la canasta transfronteriza, que a veces se sujeta al paso obligado por el puente internacional, se sujeta a revisiones, retenciones y encima multas, a veces por ingresar productos que están permitidos en lo que es la canasta transfronteriza. En segundo lugar, los vehículos de personas que vienen, sea para hacer asuntos comerciales, laborales, empresariales, aquí en las provincias tanto del Carchi como de Imbabura, o a su vez, familiares que tienen en otras ciudades, en Ipiales, que tienen familiares en Tulcán y viceversa, y se ha estado haciendo una persecución simplemente porque son vehículos con placas colombianas. Hemos tenido que ir a la justicia constitucional para que el SENAE pueda enmendar el error que ha cometido. Solo así se ha logrado, con sentencias y las órdenes de los jueces, que se devuelva la mercadería, que se dé el trámite que se tiene que dar a mercancías que sí son susceptibles, que no se cobre tasa de almacenaje, que inclusive no se cobre multas. Esto es lo que les podemos contar de lo que sucede en el norte del Ecuador. Regresamos con ustedes con más noticias.